¿Qué es la cirugía refractiva? La cirugía refractiva es una cirugía destinada a corregir los defectos refractivos del ojo. Básicamente hay dos grandes grupos, la cirugía refractiva corneal, en la cual cambiando la forma de la córnea o añadiendo implantes en la córnea, podemos cambiar la graduación del ojo, y luego está la cirugía del implante de lentes intraoculares. Estos son los dos grandes grupos. Realmente el uso de pantallas es un factor importantísimo en el que esté aumentando la frecuencia de la miopía en la población. Pero es que el uso de pantallas va asociado a que los niños permanecen más en el interior de las casas. Realmente lo único que está demostrado que previene de la miopía es permanecer varias horas con luz solar. Entonces los niños no están jugando fuera como estábamos cuando yo era un niño de mi generación, sino que están prácticamente todo el día mirando móviles en habitaciones a oscuras que les mejoran el contraste, y eso probablemente sea un factor importantísimo en que esté aumentando la prevalencia e incidencia de la miopía. La ausencia de exposición a la luz solar, el no jugar en el exterior y jugar con las pantallas en el interior. Bueno, mediante la refracción del ojo, es un test subjetivo, y con test subjetivos podemos saber el grado de miopía, astigmatismo, hipermetropía o presbicia que tiene cada persona. Bueno, aquí tenemos con todas las últimas tecnologías destinadas a realizar un correcto diagnóstico de la patología que tienen estos pacientes. Pero lo más importante es disponer de unos criterios de selección de los pacientes. En la cirugía refractiva no hay que olvidarse que estamos operando ojos que tienen un potencial visual muy bueno, que ven muy bien. Lo único que tienen es que necesitan gafas o lentes de contacto para ver. Son pacientes que se operan para no depender de gafas o lentillas. Y es muy importante saber a quién se puede operar y a quién no se puede operar. En los últimos años se ha desarrollado una tecnología muy extensa, con numerosos aparatos, para poder realizar una adecuada selección de todos los pacientes. Para la cirugía refractiva corneal, evidentemente, tienen que tener unas córneas sanas, en buen estado. Todo el segmento anterior del ojo tiene que estar sano, el segmento posterior en general. Pero sobre todo tener unas condiciones anatómicas en la córnea que permitan tratarla con un láser. No todas las córneas son aptas, córneas que sean muy finas o córneas que estén deformadas o córneas que sean blandas. Hoy disponemos de tecnología para saber qué córneas son demasiado blandas para poderlas tratar con un láser. Pues realmente es muy importante, en cuanto a la cirugía con lente intraocular, que también tengan una anatomía dentro del ojo que permita implantar una lente. Como en el caso de las ICL, que son lentes de contacto que se colocan dentro del ojo, es importante que haya un espacio suficiente para poderlas colocar. Si no, se pueden crear una serie de complicaciones. La cirugía con refractiva LASIK, realizando el corte con el láser de centosegundos, es bastante más segura que con el LASIK. El láser de centosegundo tiene una precisión altísima, nos permite trabajar con márgenes de error de 4 o 5 micras y realmente la tasa de complicaciones es prácticamente inexistente. Y si existe algún tipo de problema a la hora de hacer el corte, simplemente comparar la cirugía y realizarla varios meses después es suficiente. O sea que realmente, en mis manos y en mi experiencia, el uso del láser de centosegundo ha aportado un nivel de seguridad que antes no disponíamos con el microkeratomo. Aquí disponemos, o disponemos en la actualidad, del láser del VISUMAX 800, que tiene la particularidad, aparte de su seguridad y su precisión, que realiza los tratamientos en un periodo de tiempo muy corto, con lo cual el paciente prácticamente ni se entera. Podemos hacer un flap de LASIK en 5 o 6 segundos o un tratamiento SMILE en 8 segundos. Realmente para el paciente es mucho más confortable y también te da mucha más seguridad a la hora de realizar este tipo de procedimientos. Bueno, en general, todos los láseres de centosegundo tienen sus ventajas e inconvenientes. El VISUMAX es una nueva generación de láseres con una rapidez altísima, una precisión altísima y una flexibilidad que permite realizar todo tipo de tratamientos.